¿Cuál es el de quién? ¿De quién lo decimos? ¡Tirásela! 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 ¡Hora! ¡Hora! ¡Mirá! ¡Mirá allá! ¡Tirásela! ¡Alivari! Como Darrián nos íbamos ganando 4 a 1 y les iba pegando al arte de acá en este descanso ellos ponen a los toques pero por eso se lo echaron ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso es difícil!